El Colegio de Arquitectos se vuelca con las fallas y tenemos tres actividades importantes que se desarrollan a lo largo de las fiestas. La primera es una exposición que pretende difundir la obra de algunos arquitectos que se han metido en el mundo de las fallas, aportando nuevos materiales, nuevos diseños y con el debate sobre la innovación y la tradición. Las fallas son arte, igual que en la pintura, en la música, en tantas otras disciplinas artísticas, tenemos estilos bien diversos, en las fallas también lo tenemos. Por lo tanto, yo creo que es positivo poner en valor esa diversidad que tenemos en las fallas, que cada vez también, gente de otras disciplinas, como pueda ser, por ejemplo, la arquitectura, se interesen por esta mostra de arte de FIMER tan propia del pueblo valenciano, y en este caso, bienvenida siga esa colaboración. Estas fallas, que son más conceptuales, no pierden ese carácter satírico, en realidad siempre están opinando sobre la realidad, opinando sobre el entorno, sobre la ciudad, sobre la política, sobre la vida compartida. ¡Gracias!